Me quitaron al pinche papecito. A mí también me lo quitaron. A mí me quitaron el Crash. ¿Dónde está? Ah, mira, ahí hay uno. No me voy a dar cuenta. Ya voy a dar después, creo. ¿Dónde estás, Scratch? Ah, no, no, me mató el pinche. Ah, me mató el papecito. Vienes con tu pinche sprint de gai... A la mierda. Ahí vienen dos, coño. Son para las E2. Por si quieres salir. No me... Ve a cura, míralo allá. Está de ninja el pendejo de la cura. Ah, pinche, tú con tu escopeta te voy a partir la madre. Te voy a meter la masa por el oro. ¿Dónde está? Ah, no jodas, salí en la E2. ¿Alguien que salga en la C? Sí, en la C con Ares. Vale, vale, vale. Ay, no, ¿por qué me quitan los kills? Ese de Ares. Abusa de ser sniper. Toma, papecito, cómete mi abonida. Ay, mira, ahí está la puta de Scratch, lanzando granas. Ay, a ver. No mames. Pero ya no estaba bien. Esmael, va uno a la izquierda ya. ¿A la izquierda? ¿Ya lo ves? Voy a curiote. No, porque yo estoy ahí, no tanto, porque lo mandamos mutuamente. Mira, está Scratch ahí en la B, pinche colada. Sí, sí, pinche madre, me están dando entre todos. Ah, la verdad, ¿dónde está? Yo la amo activa. Sí, me mataron a la fin. Me mató a Roger, que venía de ayer. Señora. Y se había bajado. Ah, no mames, me pesaría papecito, cabrón. Mira, nos dejaron sin solas. ¿Cuándo pasó esto? Ya, ya recupere el acero. ¿De la Vargas? Bien, mi hija. Tranquila. Está el pinche crash ahí en la B todavía. ¿No lo mataron? Ay, yo era yo por él. Vas a morir, ya. ¿Quiénes supe de qué trató esa novela? Muere. Ay, Roger, de mierda. Ay, disculpen, estoy enfermo. ¡Ya voy! Ay, pero bacano. Ay, ya vi el antiguero sin querer. Ay, ya vi el antiguero sin querer. No, por el objetivo. No hacemos pasar por una paella de campesinos. Esa vieja se atúa en vainas de letrilla. La vida de la piel 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 de la piel. Aprovechen. Ay, coño, que gratis. Puto, me llevan 3-0. ¿Quién? Sí, papecito, tu papacito. Ay, ¿dónde está? ¿Qué falla, Andrés? Ya que... No puedo volver, tío. Ay, coño. Ay, qué tonto. Yo voy dos con él. Toma, cuda. Crá. Bueno, pinche en up. Toma. ¡Defrente, te dije, de frente! Ay, qué chile. Ay, qué chile. Toma, cabrón. Ay, yo iba por el día de espalda. Ah, hablando de ese pendejo, ¿cómo? Te amo, a ver. No, mames. ¿Cuándo te avisaron a nada, eh? ¿Qué le pasa a nuestro padre? Ah, se desconcentró nuestro padre. Ay, puto. Ay, cura, casi no sé bien los versos. El de Android le queda muy difícil. Sí. Además, el pinche león y acepta. Este es una caga. La única... Ay. Centrando allá, sacándola. Presentándola, afecta, afecta. Eso quiere decir que... Va a continuar con la operación de... Fuerza. Muy puto, Scratch. De frente, como tú dices, pendejo. Eso siempre lo dicen, pero nunca lo hacen. Sí, eso me da... Date la vuelta, eh. Uy, nada más... Eso tiene él. ¿Quién hace eso? Así le metes un tirito como para que sepa que tiene que darse la vuelta. No joda. Oye, ¿qué tal el modo de esto? Yo creo que se deja matar para que salga violado. ¿Por qué no le das listo? No. 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 voy a ponerlo ser la diosa y chavo diosa hoy en su defecto la diosa gusana no mames quería tumbarlo toma nada mujeres joder qué pasa la diosa esta bien verdad este es el mío la otra la cosa que es la diosa cada uno de los ejércitos que se ha dicho se le dio a ver si falta en el beso porque no aceptan como el jefe por qué no me invitan ya que no saliste que te vamos a poner ni siquiera estás en skype extraes año entró ya oye juntos siempre me hace tengo no pueden creerlo el abuelo si con el fincito roya me la voy a matar cuidado No mames, 8-1, ¿en serio? Me lleva 4-3 Joder, 8-1 ya sé mucho Si al salir de esta casa la policía no sacaba Yo me voy a entregar Si me llego a quedar no puedo volver a contar Si no me mandan a la mierda Oye, Smile, me robaste el kill Lo siento, te vi apurado Míralo ahí Mátalo, mátalo No joda ¿Te mató otra vez? No, le fue un sniper Tengo 2 presas Tengo 2 presas Yo solo 1 Tengo presa a José Puda y a Brando Ahora te vas a dar de cuenta, loco No matí Uy, putos Caradas de mierda Llego a que me lo cogía Que se va a entregar